Música Y comenzamos nosotros con las informaciones greves En este miércoles 23 de noviembre de este 2022 Y comenzamos hablando de la ciudad de Funes Y un accidente que se dio sobre la exruta nacional número 9 El siniestro avión ocurrió en la mañana de hoy Cerca de las 10 de la mañana en calle Salto Grande y ruta 9 Entre una moto y un utilitario al arribo del personal de protección civil Se procede a colaborar con el personal de URG Que prestó colaboración en la que pasaba por el lugar Hasta que llegó la ambulancia local Se trasladaron con heridas greves a los dos ocupantes del motovehículo Al Eva Perón estuvo trabajando en el lugar Control urbano, tránsito El personal del 911, del SIES y de protección civil Bueno, una muy buena, Roldán Finalmente así que es del aire, tendrá gas Después de un gran esfuerzo de los vecinos este viernes a las 10 de la mañana Así es, se va a realizar el acto oficial de inauguración de lo que es la obra de gas natural Un hecho trascendental para mejorar la calidad de vida de los vecinos Que gracias a su esfuerzo lograron concretar este sueño Que era conectarse a la red troncal del litoral gas Con la obra de tendido que ya tenían en el barrio El acto se va a hacer en Avenida Asequias del Aire 774 Este viernes 25 San Jerónimo Sud, dengue, prevención y fumigación A pedido del Sanco Dr. Ruiz Alcaraz La comuna comienza con fumigaciones en toda la localidad Para erradicar el moquisto transmisor del dengue Le recordamos a los vecinos que mantengan el césped corto en sus terrenos Y que eviten tener objetos en donde se pueda acumular agua Necesitamos de la colaboración y el compromiso de todos Para poder cuidarnos del dengue Inician esta noche, a las 22, la fumigación contra el dengue La oficina de la Defensoría visitó Ricardone En la mañana del pasado martes 22 de noviembre La oficina móvil de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe Atendió consultas y reclamos sobre subsidio de luz y gas Asesoría legal en general, defensa del consumidor, salud y discapacidad Obras sociales, jubilaciones y pensiones, mediación, familia Un gran número de vecinos que estuvieron participando Y acercándose a plantear y poder evacuar sus inquietudes No sé por qué título, pero la Navidad llegó a Funes Así como lo escuchan, ya van varios días Que el acceso a la ciudad por autopista se encuentra así Prendiendo y apagando la iluminación Vecinos nos enviaban este video que muestra Cómo titilan las luces y hacen referencia Sin lugar a dudas a la cercanía de la fiesta Se desconoce cuál es el desperfecto que tiene La iluminación de esta traza Aldao, jornada de concientización El próximo domingo 27 a la hora de 17 En el Centro Cultural Aldao se va a realizar una jornada Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Los alumnos de la Escuela Provincial 619 Convento San Carlos van a estar pintando Un mural con la presencia del licenciado en Bellas Artes Silvia Ávila Habrá también una obra de teatro unipersonal Historia del Pedro, Luis y la Isolina Esto es organizado por la Comuna de Aldao Junto con el Centro Asistencial Aldao Y la Escuela Provincial 619